Buen día, hermanos. Excelente día miércoles tengan hoy. El Señor viva a su lado cada paso. Hermanos, entramos a leer el tercer capítulo del profeta Habacuc. Y recordá cuando hacíamos la introducción el día lunes de la semana pasada, digo que este salmo, salmo de Habacuc, probablemente hace pensar que Habacuc era sacerdote o servidor del templo. Pero más allá de todo, bueno, está pensado así como un salmo en tono de lamentación. Y lo vamos a dividir en dos partes para poder leerlos juntos. Te propongo leer hoy los versos 1 al 12, los primeros 12 versos de este salmito, donde, fíjense usted, aparece como una especie de llamado a la intervención de Yahvé, dice la Biblia de Jerusalén. El título que la Biblia de Jerusalén le da es el llamado a la intervención, es que Dios actúe, ¿no es cierto? Fíjense usted ahí en el verso 2, es decir, Señor, hemos visto tu renombre, yo he oído de vos, he visto tus obras, entonces, manifiéstate y acuérdate, fíjense ustedes, ¿no? Es decir, el preludio es la súplica y después en el verso 3 comienza lo que se llama la teofanía o la manifestación o la llegada de esa vez. El Señor viene de tema, qué sé yo, su resplandor, brotan rayos de sus manos, toda esta imagen de una manifestación espectacular, teofánica, ¿no? Y en el verso 7 comienza el tema, propiamente, el tema del combate, ¿no? Yo, a los enemigos de Cusán, de Madián, qué sé yo, qué sé cuánto, porque el Señor se manifiesta con poder, ¿eh? Lo que le pedía el salmista, lo que le pedía el profeta en la súplica, se empieza a realizar porque él lo ve, ¿no? Es decir, entonces, en definitiva, te ven hasta las montañas, fíjense usted ahí en el verso 10, ¿no? Te ven las montañas y se espantan, en definitiva, el sol y la luna se detienen, bueno, toda una imagen del poder de Dios que se manifiesta, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que en Abacuc ya le venía pidiendo que espere a ver el poder de Dios, bueno, le preguntaba por qué demoraba, por qué no se manifestaba, y este Salmo 3 va a ir intentando responder a esa cuestión, ¿no? Así que, hermanos, seguramente que también hoy, no tan aparatosamente, pero hoy también el Señor se va a manifestar en su vida, te va a mostrar sus caminos, te va a bendecir, y ojalá que lo puedas ver y encontrar. Que Él te bendiga y yo te mando un abrazo.